Bueno, la carrera de perito contador en sí, nos enseñan cómo podemos realizar lo que es en sí las planillas. Como podemos observar, tenemos las planillas y también algunos formularios de cómo podemos llenarlos en la SAT. Hay unos libros que auxilian a la contabilidad, tales como el código de comercio, como pueden ver, que nos habla de las obligaciones y derechos que tienen algunos comerciantes. Entonces, también está lo que es el ISR, o sea, el impuesto sobre la renta. Y también está lo que es el impuesto al valor agregado, o el IVA. La carrera de perito contador nos ofrece grandes empleos, por ejemplo, cómo desenvolvernos en bancos, en instituciones privadas, e incluso cómo poder crear nuestra propia empresa.